¡Espérate! 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 ¡Ay! ¿Verdad que estoy grabando? ¡Ah! ¡Mi bebé! ¡Mis bebitos! ¡Aprender a comer! ¡Qué barbaridad la juventud de ahora! ¿Ves? ¡Mi bebito! ¡No! ¡Mi otro bebé! ¡Come! ¡No! Brains ¡Carlitos! ¿Tú no estás comiendo nada, Carlitos? Sí, pero no voy a mostrar nada ¡Se cagó! ¡No quiere comer! ¡Ahora! ¿Vamos? Por favor ¡Ya! ¡Despídense! ¡Mis feliz! ¡Despérate! ¡Chao! ¡Feliz! ¡Mis feliz! ¡Despídense! ¡Despídense! ¡Chao, mi cielo precioso! ¡Cuídense! ¡Ya estoy haciendo los papeles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se va bien, brinito! ¡Ah! ¡Cómo es la operación de este! ¡Despérate! ¡Chao! 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 ¡Ya no lo heirizan! ¡No! ¡Si! ¡Si!